Música ¿Cómo anda la gente? ¿Qué tal? Santa Fe, Ñuporá, para compartir otro encuentro con ustedes a través del Rural. Tenemos un registro que hicimos en Mercolacte, allá hace un tiempo, que nos había quedado dentro de las notas de stock, con un ingeniero joven, titular de un semillero de Río Cuarto, Córdoba. Semillero que se produce, bueno, ya lo van a ver, sorgo, maíz, girasoles, semillas híbridas, básicamente. Es Sebastián Caglieri, quien nos recibió en el stand, y nos atendió amablemente y nos contó qué es lo que están haciendo. Y después, en un encuentro que tuvimos con el ingeniero también, Dardo Chiesa, Dardo Chiesa, hablamos sobre el Instituto de la Promoción de la Carne de Vacuna Argentina, de la cual él fue presidente y forma parte ahora. Él es productor de macachín, la pampa, y nos relata qué es lo que están haciendo en el Instituto de la Carne. Así que empezamos con Sebastián. Música Hablando de sorgos y, bueno, en las actividades de producción ganadera, hay muchos sorgos con aptitudes graníferas, no tanto forrajera parecería. ¿Cómo está la genética en esto? Y la genética ha apuntado, básicamente, a lo que es calidad, a lo que es calidad de sorgo. En un principio se realizaba mucho sorgo silero, que es como el que tenemos aquí atrás, que es de gran volumen de producción y bajo contenido de grano. El mercado, sobre todo el mercado lechero, nos ha llevado a mejorar los sorgos hacia el lado del granífero con aptitud silera. O sea, un granífero de alto porte, 1,70m, 1,80m, para competir con el silaje de maíz. La ventaja que tiene el sorgo es la rusticidad y la seguridad de cosecha. Es un poco por ahí donde nos lleva la genética, que es el mercado, es el que marca la dirección. Cuando uno habla de un sorgo de buena calidad silera, ¿a qué se está refiriendo en ese sorgo? Ese sorgo tiene que tener buen contenido de azúcar en caña, para favorecer la fermentación. Tiene que tener mucho grano, o sea, una buena panoja, gran tamaño de grano para que se parta el grano en el proceso del picado, lo que va a favorecer que se fermente y que sea aprovechado. Porque si el grano queda entero, que es uno de los problemas del silaje de sorgo, el grano queda entero, pasa de largo por el sistema digestivo de la vaca y no lo aprovecha. Ahora se está incorporando el cracker en las picadoras, que es lo que permite que se muela el grano. Pero de todos modos, tiene por ahí un costo extra y si el grano es muy chiquito, también pasa de largo. Los ciclos, en cuanto a los graníferos estoy hablando, ¿no? ¿De cuánto a cuánto van? Los ciclos de los graníferos, en la paleta nuestra y en lo que es el mercado argentino, van desde 50 días de afloración hasta 80, 90, 100 días de afloración. Lo que más salida tiene y lo que más respuesta y mercado tiene en esta zona, son los de 70, 80 días de afloración, sembrados en fecha óptima en noviembre. Son los ciclos que mejor responden y mejor calidad de forraje nos dan. Los ciclos muy cortos, tenemos baja materia verde, y los ciclos excesivamente largos, corremos riesgo que nos agarre alguna helada si lo sembramos muy tarde. En cuanto a lo que sería el antipájaro, que alguna vez se dijo, bueno, es un problema el pájaro, ¿la tendencia cuál es? ¿A resistencia a pájaro o hay otros materiales? En el pájaro realmente es un problema muy grave, porque ya está empezando a atacar los sorgos con tanino, que era la defensa que teníamos. Se busca también las panojas laxas, o sea, bien abiertas para que el pájaro no se pueda apoyar, pero, digamos, creo que habría que tomar una política más global, porque está atacando realmente los sorgos con tanino, que es la única defensa que tenemos hasta el momento. ¿Cuáles son los potenciales rendimientos de los graníferos con toda la tecnología y el clima a favor? Y hemos tenido rendimientos que en los ensayos del INTA se pueden observar, de 10 a 11 mil kilos de grano. O sea, el sorgo siempre ha sido muy castigado, se los ha sembrado en los peores lotes, pero últimamente el productor que por ahí lo toma como una buena alternativa, porque los precios han mejorado, ha obtenido rendimiento de 9, 10 mil kilos a campo. O sea, sí, sí, y con una fertilidad media, ¿no? No aplicándole toda la tecnología como al maíz. ¿Y cuánto rastrojo útil puede dejar un granífero de este tipo? Y los graníferos, por lo general, se está buscando rastrojos con contenido de azúcar para palatabilidad, y nosotros hemos tenido experiencias propias en San Luis, que hemos sacado 7, 8 rollos de rastrojo de sorgo por hectárea. O sea que, digamos, es una buena alternativa, más allá de que la recomendación, como siempre, es dejar el rastrojo para proteger el suelo. Pero como una alternativa en las zonas ganaderas es importante. Y un silero, un buen silero, ¿cuánta de materia verde? Un buen silero, como en el caso de 600D, en Intaparaná, hemos sacado alrededor de 75 mil kilos de materia verde por hectárea, en parcelas demostrativas, ¿no? A campo siempre es menor, pero el potencial lo tiene, ¿no? ¿En cuanto a maíces, en qué están trabajando? En maíces, la empresa se especializa en lo que son maíces colorados, para tener alta calidad en grano, sin descuidar la parte de silero, tenemos materiales hileros, tenemos materiales de doble propósito, y tenemos maíces colorados tipo flint para la exportación. Es un mercado mucho más competitivo, competimos contra empresas multinacionales que nos acotan un poco el mercado, por eso nos focalizamos bastante más en el sorgo, sin descuidar el maíz, ¿no? ¿Y los girasoles para dónde van? Y el girasoles está en extinción, lamentablemente estamos yendo lo que podemos hacia el noreste de Provincia de Santa Fe, hacia algo hacia el Chaco, y sur de Provincia de Buenos Aires. En La Pampa, que teníamos bastante llegada por la ubicación de la empresa en Río Cuarto, prácticamente se ha extinguido por el problema de la paloma. Así que nos está quedando Provincia de Buenos Aires bastante fuerte, Chaco y noreste de Santa Fe reconquista. ¿Qué tipo de girasoles? Girasoles, básicamente, aceiteros, girasoles negros, y hemos incursionado hace unos años con el tema confitero. Estamos trabajando con Inta Manfredi en perfeccionar algunas líneas, y es un mercado muy lindo porque es una alternativa para el productor, porque sale del circuito comercial normal, que es el exportador, o sea, lo puede defender mejor, pero, como siempre, las políticas por ahí nos favorecen y el negocio lo maneja en dos o tres, y se cae un poco. Pero es una buena alternativa y en breve vamos a tener algo en el mercado. Y ahora te pregunto por Río Cuarto y la zona. ¿Cómo es la estructura productiva? ¿Qué produce Río Cuarto y la región? Río Cuarto es bastante mixto, o sea, ha ido disminuyendo, como en muchos lugares, la ganadería, pero, por suerte, tenemos mucha diversidad de suelos, tenemos mucha ganadería de invernada, tenemos hacia el sur de Río Cuarto la zona de San Basilio, y además tenemos tambo, hacia el oeste tenemos básicamente agricultura, tenemos mucha vinculación con la provincia de San Luis, con la ganadería de cría, o sea que de ahí nos entra materia para la invernada. Y bueno, como siempre, la soja y el maíz en gran superficie. ¿Sigue el imperio? Sí, esperemos que siga para rato. Esperemos que siga para rato. Muchas gracias. Muchas gracias, que ande muy bien. Y ahora enseguidita nomás, viene la charla que tuvimos con Dardo Chiesa, hablando del Instituto de la Carne, el IPCBA. Estamos mateando con Dardo Chiesa, pampeano el hombre, que está en el Instituto de la Carne, el IPCBA. Ustedes ya lo conocen, pero ahora vamos a ver en qué etapa del trabajo estamos, Dardo. Bueno, en realidad estamos trabajando desde CRA, participando en el Instituto, para ver cómo podemos hacer para consolidar esta famosa cadena de la carne que nos desvela. Un producto premium, un producto reconocido en el mundo, un producto que... Yo siempre digo, había una propaganda de gaseosa, te acuerdas que abría en la playa y se vaciaba en dos minutos. Bueno, con la carne nuestra pasa lo mismo. Y en el mercado interno, en el mercado internacional, vos decís carne argentina y se vacía. Y cómo tenemos un producto tan exitoso y nos va tan mal a los ganaderos y a la industria frigorífica. Y entonces, bueno, empezando a estudiar un poquito por dónde se está capando la tortuga, como dicen los chicos. La eficiencia de la producción de los ganaderos ha venido aumentando, por lo menos zonas del país que ustedes recorren mucho porque tienen los programas de capacitación, pero mucho, mucho. Ha ido aumentando, se ven pasturas, se ven encilajes, se ven raciones, se ven encierres, en todo el país prácticamente. Mirá, yo te voy a decir algo. Esa es una cosa que a nosotros nos quitaba un poco el sueño. ¿Por qué un productor que en el mismo campo, potreo por medio, te hace tecnología satelital en soja, no te adopta más que un pastoreo rotativo pelado, sin pasto, un pastoreo rotativo pelado cuando hace hacienda, cuando hace vaca. Y en realidad la tecnología está. Hay una tecnología fantástica y fabulosa. Yo te digo que en estos años, 5 o 6 años que venimos trabajando con Inta, yo le llamo, son jornadas de transferencia de tecnología, las jornadas de campo y los seminarios. He encontrado cosas que me han maravillado, te puedo asegurar, y técnicos que están capacitados para dar vuelta a la ecuación en un rato. La tecnología está, pero el productor, cuando mira inversión en tecnología, en ganadería, es muy reacio. Entonces tenés que empezar a estudiar, a ver cuáles son los duendes que motivan la inversión y por qué no invierte, si es un tema de magnitud, si es un tema de tamaño, si es un tema de desconfianza, si es un tema de desconocimiento, si es un tema... Por ejemplo, yo encontré muchos productores chicos que me decían, mire, yo sé que tengo un poquito de esto, otro poquito de esto, otro poquito de esto, y hago todo mal. pero ¿sabes qué? Yo así vivo, pero, y si a lo mejor si hago una sola cosa bien y después me va mal, no vivo. Y bueno, pero esas cosas son las que, las cosas que vos tenés que escuchar, porque son las cosas que, que hacen que el hombre tome, tome las decisiones, y el que toma la decisión no es ni el agrónomo, ni el veterinario, el que toma la decisión es el dueño del campo. Entonces, bueno, esta jornada lo que tienen de bueno es eso, llevar a la gente al campo, que mire, que toque, que lo que le está diciendo el técnico se hace, que se mide, y hemos llevado un adelanto. Yo, cuando empezábamos con estos temas, vos decías el tema de la pastura, yo digo, destete precoz y condición corporal eran dos términos que en cría, este, era como hablar de, de algo, no sé, extraterrestre, y hoy vos recorres los campos y destete precoz y condición corporal son conceptos que la gente los tiene bien arraigados y sabe para qué son y sabe cuándo tiene que usar. Hay otro concepto que la gente le ha perdido un poco de miedo al técnico. Cuando vos querés generar un cambio en el establecimiento, tenés que llamar a un técnico que sepa más que vos, aunque seamos profesionales, no importa. Yo siempre digo cuando, mi papá es médico y decía, ¿qué te pasa? Tomate una aspirina. Y siempre no una aspirina. ¿Cuándo se preocupaba? Cuando la aspirina ya no nos hacía nada. Y decís, bueno, cuando ya viste, a vos se te acabaron las herramientas y no progresás, tenés que llamar a alguien que sepa. Lo hacés en todos los órdenes de la vida. ¿Cuánto margen queda de crecimiento en la ganadería haciendo, por ejemplo, destete precoz? ¿Cuántos puntos aumentás de aparición? ¿Haciendo condición corporal? ¿Cuánto mejorás? ¿Qué número estás manejando? Mira, nosotros lo tenemos medido. Hay un trabajo muy lindo de Aníbal por domingo que acaba de estar. Cifras del 30%, del 35%. O sea, pasar del 55 al 85. Pasar del 55 al 85. Él te dice que perder un punto de condición corporal de 5 a 4 son 15 puntos de preñez. Y perder 2 puntos de condición corporal son 36 puntos de preñez. O sea, si en vez de estar en 5, que sería lo ideal, te caes a 3, perdés un 36% de preñez. A ver, son conceptos, son cosas muy fuertes, están medidas. Es decir, no lo publican porque se les ocurrió, lo publican porque lo tienen medido. Y hay otra cosa que también es importante. Cuando uno ve condición corporal, nosotros hacemos las láminas de condición corporal. La condición corporal no está en la lámina en la cocina. Y después tratar de ver, porque vos vas a un lote y una vaca es 3, otra vaca es 5, tenés un menjunje barro. Lo que tenés que hacer es encerrarlas y traerte un tipo que sepa y que te explique cómo están tus vacas, por qué una está en condición corporal y hacer el ejercicio una vez, una vez. Bueno, a mí me parece que estas cosas la gente las aprendió y no valen plata porque es poca plata. Son cosas que se pueden hacer. Y hemos tenido, yo decía, de tener una relación ternero-vaca del 55% este año vamos a tener el 65-7. Es decir, estamos teniendo la misma cantidad de terneros que teníamos en el 2006 con 22 millones de vacas, los estamos teniendo con 19 millones de vacas. A ver, todo es tecnología. es probable que la seca que fue en el 2008 haya dejado productores más capacitados, más eficientes. Es probable, viste, que aquel que dice que se quema con leche ve la vaca y llora, que el que entraba al invierno sin una reserva aprendió con la seca de que eso puede ser mortal para él también y que tenga reserva. Pero algo pasa porque estamos trabajando mejor, estamos trabajando sustancialmente mejor. también es cierto que el número hace mucho, la cría ha tenido números muy buenos estos años, muy buenos, yo digo que desde 2009 hasta 2012 incluido ha sido un embudo de plata de toda la cadena cárnica hacia el productor de cría para que recomponga su situación y me parece bien que sea porque es donde nace el negocio si la crisis en la industria frigorífica nace en la crisis de materia prima para faenar si no tienen vacas que van a faenar. En un ratito seguimos esta linda charla que tenemos con Dardo Chiesa hablando de esto que tanto nos gusta la ganadería. El instituto ¿cómo es recibido por la gente cuando salen a las reuniones grandes de campo? O sea, ¿se da cuenta la gente para qué es el instituto y cuánto le sirve? Mira, la gente las reuniones de campo y los seminarios los abraza y se da cuenta que eran cosas que necesitaban. Yo siempre digo de que en la agricultura existen las jornadas de campo porque los proveedores de insumos las hacen porque quieren vender. En la ganadería no es tan fácil encontrar un actor de ese tipo y por eso el instituto las hace. El instituto los invita, les muestra, los atiende, se genera un contacto que puede ser permanente porque se intercambian en direcciones de mail, teléfonos, o sea que el productor entra y encuentra a veces el camino de a quién irle a preguntar y a veces hasta pierde el miedo de preguntar. Vos sabés que la gente tiene hasta mucho miedo de preguntar y mucho más miedo de opinar y en esas jornadas ese camino se evalúa. Con respecto a que si la gente evalúa para qué está el instituto pienso que la gente todavía no entiende que el instituto está dado para, no solamente para eso sino también para un montón de cosas y hay una visión con respecto al instituto que se piensan porque la palabra promoción instituto de promoción jode tiene que ser instituto de carnes porque no solamente promocionar es generar acciones de marketing para vender más y si vos estás que es lo que nos cuestionan muchos si vos estás en un mercado regulado cercenada a la exportación para qué vas a promocionar en realidad promocionar según dice la ley es generar competitividad a los sectores a los aportantes generar competitividad es dar capacitación generar negocios abrir mercados y bueno a lo que nos dedicamos pero me parece que todavía no son muchos los productores que entienden el rol del instituto en su conjunto en su global que están contentos con la jornada hay mucha gente que me agradece la revista hay una revista que publicamos que gana de compromiso que nos agradece la revista otros llaman por teléfono y piden videos y lo agradece pero de ahí a entender la potencialidad como herramienta que tiene el instituto lo que significa el instituto me parece que todavía no bueno y las entidades vos representas a una de ellas las entidades sí yo creo que sí que las entidades cada vez más se están dando cuenta porque además les ha dado nos ha dado a los dirigentes un contacto con un productor que no se acercaba y vos viste que hay un común denominador y en esto soy absolutamente sincero nosotros hacemos vos haces una reunión de herbicidas premergentes y se te llena la casa no sabes dónde ponerlo haces una reunión gremial para hablar del impuesto a los caminos y somos siete gracias que te venga la comisión y es verdad y a veces a veces necesitamos ese contacto no sé si me entiendes mucho más amplio me parece que el instituto ha bajado al campo de determinada manera que y el productor eso sí comprende de que es es de él también el instituto y que está representada una entidad y bueno y de alguna manera le da vida al funcionamiento de las entidades además de que hacen de que el instituto les brinde información que si no no la podrían tener el instituto tiene un centro de generación de información que te digo que nos consultan de todas partes del mundo el trabajo que se ha hecho en información es muy fuerte muy fuerte el que te quería contar era el de un día inauguramos el Alambrado Olímpico en Martellín en Martellín para nosotros la inauguración de Alambrado Olímpico en la cancha de fútbol es un acontecimiento como el de la Lomebur y préstamelo y entonces como había quizás la bandera el hino la hicimos linda la fiesta le dijimos al comisario de porteña que nos mande un milico para hacer la parte de Fuerzas Armadas ya se ve que hacen falta en todo acto puro y mandó mandó un cabo chiquitito era petizo arrastraba al suelo el revólver no el sable el revólver era chiquito mal llevó bien bigotudo bien agrandado como buen petizo entonces el comisario le dijo mire cabolo el partido es un partido amistoso pero los amistosos terminan todos iguales después se calientan patadas de acá patadas de allá grito de acá grito de allá y termina usted amargado porque solo no va a poder contener si hay algún disturbio yo le aconsejo le dice el comisario que usted deje entrar a la cancha los jugadores el árbitro y no se complique la vida con eso que están en el banco suplente porque eso son los que rompen las pelotas si el lío empieza empieza siempre en el banco suplente así que usted deje entrar a los jugadores deje entrar al árbitro y no entre más esa gente y va a ver que no va a tener problemas se paró el petismo en la entrada manoteó el revólver así sin enfundarlo pero dejó entrar los jugadores el árbitro y cortó que el director técnico no 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 de afuera de afuera los dejó afuera y efectivamente el partido corrió sin ningún problema ni una y le dice el comisario dice el día después y hubo problema cabo ninguno comisario tal como usted dijo ningún y nadie protestó protestaron un poco al principio pero después los únicos que protestaron todo el partido eran dos que estaban vestidos iguales debe ser hermano mellizo y no eran de acá eran de apellido liniman dijo dejó afuera los liniman el mate del estribo y nos estamos yendo si Dios quiere hasta la semana que viene gracias por acompañarnos gracias al canal rural que siempre nos comunica y a todos los amigos que nos reciben en distintos lugares de la región y del país para darnos estas entrevistas que compartimos siempre con ustedes chau chau